Y tú ves... Perdón, ¿ahora? Pero estamos haciendo el programa... No sería conveniente, broma. No sería conveniente, pero bueno... ¿Qué va a ser? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Viernes, 9 de julio. ¿De junio? De junio. Viernes, 9 de junio. Gracias, hermano. Esta semana celebrábamos el Día del Periodista. Una fecha que nos obliga... Una fecha que nos obliga a pensar... Sobre la labor del periodista. El periodista de hoy. Una fecha... Que nos hace reflexionar... Respecto a... ¿Respecto a qué? Esto es... Inquietudes. Y hoy tenemos una visita... Realmente fantástica. Vamos a invitarlo, amado. Vamos a llegar hasta su casa... Para hablar de religión... De pecado... De cómo estamos de fe... De cómo andamos de creencias... Aquí en la ciudad de Chagadí. La gente cumple con las penitencias... Que le da el cura... Después de confesarse... O ya directamente hay que... Hay que empezar a cobrar... Por cada pecado... Puede la inteligencia artificial... Como el Chagadí GPT... Dar una misa... E incluso... E incluso... Danos la comunión... Marcelo Almazo... Cura párroco de María Auxiliadora... ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo andás, Gustavito? Qué alegría verte... No, no... Pensé que ibas a venir hoy... Porque... Como es cumpleaños de la negra... Cumpleaños de la negra, güey... Cumpleaños... ¿Qué tipo de laburante que sos? De mi querida Molena... Le mando un cariño grande... Por supuesto... Feliz cumpleaños... Pero... Es importante decir... Que más allá del cumpleaños de la negra... Hay que trabajar, hermano... Está bien, está bien... Hay que trabajar... Hay que hacer honor a nuestros gringos... Sí... Y ponerle énfasis hacia la cosa... No ponerle velocidad... De ningún tipo de duda... Y... Oye, ¿qué te tenemos aquí? Gracias... Gracias, hermano, por venir... Y era la pregunta... ¿Por qué no son saborizadas... Las hostias? Este... Es una buena pregunta... Que no tiene respuesta, hermano... Pero me dejás pensando, che... Saborizadas... Claro... Y habría que ver qué sabor... ¿No? O cómo haríamos... Un... Un día decir... Bueno, hoy... Venga a comunicar... Que hay sabor a... Espinaca y... Y... No sé qué decís vos... Claro... Hay algún médico por ahí... Que está en contra de la harina... Y que ya... Podemos hacer algo de verdura... Algo... Como... Vos sabés que... Ahora que lo decís... Hay gente que cuestiona... Viste que está la persona con celiaquía... La celiaquía... Claro... Hay personas con celiaquía... Entonces... Nosotros tenemos unas formas ahí... Que son fundamentalmente en base a arroz... Y algunos la cuestionan... Porque dicen que no debería... Porque supuestamente Jesús... O pan... Entonces... Y... Pero dan una argumentación un poco floja... ¿No? Porque alguno... Alguien alguna vez me decía... Bueno... Pero eso ya no es pan... Eh... No es pan para la fe... Pero digamos... Sigue siendo pan por la... Por los accidentes... ¿No es cierto? Es importante esto... Y vos sabés que... Tenía un amigo que también... Sufría de celiaquía... Y... Se quejaba de esto... Y se clavaba medio kilo de pan... Eh... Bueno... Bueno... Pero lo que pasa es que el celiaquo tiene... Viste... Deseo de... De... De harina, ¿no? Es una lucha... No es fija... No es... No es nada fija, hermano... Y... San Roque... San Roque... Que este perro no me toque... ¿Qué porcentaje, hermano? ¿Qué porcentaje de efectividad? ¿Qué porcentaje de efectividad calcula la iglesia que tiene esta frase? ¿Qué clase de pregunta es esa? Y... La verdad que... Cuando te va a morder un perro... Yo no sé si te da tiempo decir esa frase, hermano... ¿Eh? Uno la dice acá sentadito... Está bueno, ¿no? San Roque, San Roque... Eh... Bueno, pero si se te viene encima, hermano... Ahí... Se viene encima y no hay tiempo... No... Yo creo que no te da tiempo decir San Roque, San Roque, ¿viste? San Roque, San Roque... Santo Pilato... Santo Pilato... Que no aparece en la llave... No te desate... Ah, viste, también... ¿Cuál es la máxima cantidad de tiempo que se lo puede dejar atrás, hermano? Que uno lo deja y dice, no, hay que dejarlo... Y bueno, pero viste, depende del acontecimiento, porque alguno en el Mundial lo dejaron todo el mes, y se ve que funcionó porque salimos campeón, entonces habría que ver si... Cómo es la cuestión, ¿no? Si uno pierde la llave, calculo que hasta que no aparece... El otro día me contaba... Ayer me contaron una historia, habría que confirmarla, pero de buena fuente me dijo que por ahí por la colonia alguien sacó los santos afuera y le dijo hasta que no llueva no te entro de vuelta. Eso es verdad, esto es verídico. Y otra vez, otra historia, también supuestamente verídica, es una vez que caía mucha piedra, viste, un pariente mío sacó el santo afuera y dijo, salí así, te pedría a vos también. A ver, hay que ver, yo... La segunda doy fe que el conocido... Sí, 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 sí. Que fue realmente... Y la de los santos que los sacó afuera hasta que llueva, eso me parece bastante creíble. Realmente, si ustedes escuchan un poco la conversación, porque es realmente brillante, ¿no? Es brillante. Tenemos que recordarle a la gente que estamos con el cura parroco... Marcelo Dalmaso. Y vos sabés, hermano, vos sabés que conversando con la negra, siempre me hago la misma pregunta, hermano. ¿Cuál? ¿A dónde crees que está Maradona en este momento? ¿Pero qué pregunta? ¿Y a dónde estará Maradona? Maradona es el lastro... Sí, no, tremendo jugador. Otro día, colación recién, lo de Pilato y el Mundial. Ajá. Mirá cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, hermano. Yo creo que si hay un cielo con una cancha de fútbol... Vos sabés que cuando éramos más chicos nosotros nos preguntábamos qué sería el cielo, ¿no? Entonces cada uno se imaginaba, el que le gustaba mucho jugar a la pelota era una gran, una cancha espectacular, preciosa, así, ¿no? Y otro alguno era alguna comida o esas cosas, sí. Maradona estará en una cancha o en otro lugar, así, disfrutando mucho, ¿no es cierto? Seguramente. 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 Mal no la pasó acá, así que es difícil, digamos, el cielo es difícil cuando alguien la pasa tan bien en la tierra, ¿no? También en la tierra. Sí, pobrecito. Otra de las preguntas que por allí seguramente es aquel que está en su casa en este momento y que está compartiendo y que nosotros podemos llegar hasta la casa de cada uno de los vecinos, lo que tiene en el sistema de Canal 4, los dictales que se vayan a lavar. ¿Qué dicen en el Vaticano de la canción Ángel de Amor de Maná? ¿Está dedicada al diablo o no? Ángel de Amor, sí, la negra. La canta. Ah, la canta. En algún momento, sí. Pero no recuerdo esa canción, che, capaz que si Cristian nos ayuda la podríamos... Ángel de Amor. No, la verdad que no, 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 no conozco la canción, no puedo opinar. Bueno, la verdad, tenés que escucharla después. La canción, sí, del grupo mexicano y no son de música litoraleña. No, es cierto, ¿eh? Estás actualizado, hermano, te veo. La música litoraleña es música de los mexicanos, los aztecas. Te debo confesar, te debo confesar, hermano, te debo confesar que a mí la que me gusta es la primera temporada de la Biblia. Porque tiene todo. Y si hablamos de la primera temporada de la Biblia, hablamos de... La primera temporada. Hablamos de plagas, diluvios, ilusiones, guerra, muchos personajes, mares que se abren, fantásticos, realmente. Y ya la segunda temporada es más sobre un solo protagonista y tiene menos acción. No son temporadas. Por eso te quería preguntar, hermano, que dice el Papa de sacar una tercera parte de la Biblia. Y con quién, quién sería el tema, ahí se haría discutido a ver quién sería el tercer, el tercer personaje, ¿no? Porque en el primero hay varios, como decís, pero digamos de alguna manera Moisés es un poco el capo ahí, ¿no es cierto? En el segundo, obviamente, Jesús. Pero la tercera temporada, ¿quién sería, no? Porque, vos sabés que en la historia, en algún momento, hubo un personaje muy raro, muy loco, que se llamaba Joaquín de Fiore, año 1000, 1100. Porque el año 1000, ustedes se acuerdan, Gustavo, cuando fue el año 2000, que mucha gente se enloqueció, incluso aparecieron sectas diciendo que se iba a terminar el mundo. Yo estuve a punto de dinamitar una biocalletera que decía que se iba a explotar, que iba a... Mirá, vos... Así que usted también anduvo... El Beto Porzoni estuvo a punto de tirar la mierda todos los aparatos de faca. ¡Uh! Claro, porque era el virus ese que se le... El I2K. El I2K, te acuerdas. Tenía un miedo terrible, que se caiga todo el sistema de cable, hermano, ¿qué vamos a hacer? Este, claro. Yo estaba con todos los santos, fue y por primera vez aumentó la limona, ¿no? En la iglesia del Beto. Mirá. Mirá que no es fácil sacarle un peso. Entonces te contaba, en el año 1000 pasó algo parecido, había un personaje que se llamaba Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore. Ajá. Y decía que, bueno, que el mundo tenía tres etapas. La primera etapa, que era del antiguo, de la primera temporada, ¿cómo vos lo llamás? Sí, hermano. La segunda temporada de Jesús y la tercera era el espíritu, decía él. Entonces, claro, pero le cortaron las alas, pobre Joaquín, porque dijeron, no, hermano, andá nomás para tu casa. Y luego le anularon el proyecto, ¿viste? Pero sí, un personaje, está para pensarlo lo de la tercera temporada, ¿eh? Habría que hablar con quién, con Francisco, o bueno, con alguien de... Él sigue haciendo quilombo, como siempre, ¿no? No es tranquilo. Ahora puso ahí a uno a cargo de él, allá en Buenos Aires. Ah, sí, sí, sí. Un curavillero que... Pero ahora está quietito, vuelve a operar, está operadito, parece que bajó un cambio. Y volviendo a cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad de la iglesia. Hacés confesiones por WhatsApp. Vos sabés que se está poniendo de moda, digamos, ¿eh? El problema es para confirmarle el perdón al otro. Todavía no hemos encontrado la manera de que sienta el perdón, ¿viste? Entonces, porque cuando vos, a mano a mano, te pegan un sopapo en el cachete o... Esto no sería lo mismo que Doña Olga, por ejemplo, el barrio Barumba, que cura por devoción la culebrilla. Y sería lo mismo... ¿Pueda ser por WhatsApp? Claro, claro, claro. Hay que preguntarle a Doña Olga si se le puede mandar los datos por WhatsApp. Porque parece ser que vos tenés que ir personalmente, aunque vaya a pedir para otro, ¿no es cierto? Habría que preguntarle a Doña Olga cómo es el paso que hizo ella de lo presencial al WhatsApp. Claro, claro. Y otra pregunta sumamente interesante, hermano. ¿Cuál es la canción de misa de la negra de Catrogañedo que más te gusta? Pues es que... Canta muy bien. El otro día anduvimos haciendo... Fantástico. Sí, fantástico, la verdad. Brillante. El otro día anduvimos por la colonia, por San Isidro, y anduvo deslumbrando la Graciela por allá. Hay una que canta que a mí me gusta mucho, pero que ella sabe una sola estrofa nomás. Entonces estamos viendo la manera de alcanzarle la letra para que se aprenda toda la letra. Pero muy bien, muy bien. La estrofa que canta es muy linda. Le vamos a pasar. Dicen por ahí que al que madruga Dios lo ayuda. A lo sereno nunca lo va a ayudar Dios. Y no porque duerme toda la noche en la hora, ¿viste? Dicen que Dios aprieta, pero no a borca. ¿Por qué crees, hermano, que Dios hace la excepción con la borca? ¿Por qué no con el delfín, la ballena austral que ahora los chinos vienen y dicen que le tiran lances de la quiera llevar? Dios aprieta, pero no a borca. No sé por qué ahorca. Debe tener algún privilegio que nosotros no sabemos. Debe ser, ¿sabes qué? Debe ser el tipo de ballena que se tragó a Jonás. ¿Te acordás que después lo devolvió? Que después lo devolvió. Claro, eso es vivo, ¿no? Era una orca. Era una orca y entonces parece ser que de ahí tiene privilegio. Porque claro, si no la aprieta a orca. Realmente es fantástico. Y ahora otra pregunta, ¿dónde está el arca de la alianza, más o menos? No sé si llegaste a verla alguna vez, hermano. Ya termina el guión, así que una boludez más y después cortamos. No te pongas nervioso. No, 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 no la he visto. Yo miro siempre el Discovery y el otro, el History. Pero todavía la seguimos buscando, ¿viste? ¿No? Para mí queda estar escondida por ahí en algún lugar, ¿no? Ay, qué. Probablemente. Viste que en algún momento decían que acá en América, ¿no? Que los templarios le habrían traído a América y bueno, pero ahí se pierde el rastro. En todo caso, por ahí debe andarlo, ¿cierto? Hay que seguir buscándote. Te agradezco la visita, hermano. Realmente ha sido un encuentro fantástico, brillante. Realmente notable lo suyo. Cuando vos quieras, vamos con la negra a cantar alguna misa. Eso, dale. Sí, 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 a tocar la guitarra y todo eso. Sería muy bueno. Vamos a estar por ahí. Muchas gracias, Gustavo. El padre Marcelo Almazzo. Brillante, realmente fantástico. Después de la tanda vamos a estar hablando con Marcelo del lanzamiento del nuevo iPhone. Hasta luego. ADN Una clara evidencia del retroceso evolutivo del hombre, pero con toda la onda para mejorar.